Pues mira, en verdad, fue un quiqueo con el brother, escuchamos la pista, quiqueamos, museamos, sacamos la letra y salió siempre le meto bellaco. Y pienso que es algo universal, como que a todo el mundo le corre esa palabra. Y pues nada, en el estudio salió el concepto. Papi, en todo hay que meterle bellaco, en todo lo que uno haga hay que meterle cabrón. Meterle cabrón es meterle bellaco, ¿me entiendes? Yo pienso que un momento cabrón en mi vida fue cuando descubrí el talento de hacer música, ¿me entiendes? Como que yo nunca imaginé que iba a ser un artista, que iba a tener una carrera musical, ¿me entiendes? Yo nunca me vi así y pues a finales de mi high school descubrí este talento y pues gracias a Dios es lo que yo pienso que, digo, lo que yo pienso no, ya es lo que va a darle de comer a mi familia, ¿me entiendes? Poniendo a tu baby a brincar y no así skriles, mi cuarto parece un desfile, las gatas entrando y saliendo, ya compro otra cama, ¿por qué le jodí los sprints? Boing, tu combo sabe quién yo soy, cuadros regular los tengo waterboy, mi galería parece playboy, llenamos completo de puta el convoy. Estoy escuchando cosas diferentes para evolucionar el palabreo y, ¿me entiendes? Llevar mi música a otro nivel, como que estoy yéndome más buscando la música de los salseros, como que escuchando mucha salsa, escuchando cosas diferentes, ¿me entiendes? Para llevar otro concepto al público y otros palabreos, otras metáforas, ¿me entiendes? En verdad me gustaría grabar con Lil Baby, como que el flow, las prendas, ¿me entiendes? Me corre toda esa vuelta, so, Lil Baby con los negritos me correría un featuring. Papi, con dejarte querer de la gente, con meterle cabrón a la música y con ser humilde, tú siempre le metes bellaco, ¿me entiendes? Que tú estés claro en todos lados y donde quiera que te pare y que la gente te quiera, eso es cabrón, ¿me entiendes? Le metemos bellaco siempre, ¿me entiendes? Bueno, mi gente, este es Russell, que es fácil, son niveles. Gracias a Trendyball, el temita con YoSol ya está en todas las plataformas digitales. Solo Fire, estamos rompiendo la calle, rompiendo la pista y las baby y metiéndole bellaco siempre. Gracias por el apoyo, mi gente. Gracias. Gracias.